¿Qué tal amigos? Les saluda Beatriz Calis y les doy la bienvenida a titulares de Provox TV. Antes de arrancar quiero recordarles que se descarguen la aplicación de Provox TV totalmente gratis y que nos sigan en nuestra plataforma de YouTube Provox TV en Español. Nuestros compañeros Lalo Camarena y Marco Antonio Barrera nos traen una entrevista con uno de los pugilistas de la cartelera de Latino Night, nada más y nada menos que William El Camarón Cepeda, donde nos habla un poco de su pelea contra Kevin Farmer. Vamos a ver la entrevista. Pues aquí estamos con el número uno de todas las organizaciones. Marco, algo que no creíamos nosotros. ¿No te había pasado? No, nunca habéis estado en el museo y experto en las organizaciones dando a entender que pues está siendo algo de todos los ordenamientos. Sí, pues ya gracias a Dios nos ha dado la oportunidad. Ahorita tenemos acá este compromiso de pasar el examen, pero estamos listos en cuanto nos den la oportunidad. Una pelea que pues puede ser muy complicada. Tu rival no cambia golpes, es rápido, le gusta recorrer el ring, zurdo como tú. ¿Cómo concibes, cómo ves la pelea? Como tú mencionas, o sea, vamos que es una pelea difícil por la experiencia que tienen nuestros rivales. Es muy escurridizo, recorre el ring, no le gusta el intercambio. Pero pues nosotros hemos trabajado muy bien en el campamento ahí con el profe Eduardo, con el profe Panda. Llevamos una estrategia donde pues tenemos varios planes porque sabemos que un peleador como lo es Farmer no nomás es aplicar una sola opción, sino hay que irle cambiando, hay que irle variando porque también tiene muchos recursos de ese bucciador, entonces hay que irlo mermando poco a poco. Entonces algunas veces ven plan A, plan B, plan C, pero creo que lo que más te caracteriza es esa colisión física, ya hay un compagamiento ahí con con el Salvador Sánchez por tu estilo, por tirar golpes, hasta por ser el Estado de México, pero con esos dos pulmones que traes, esos cuatro pulmones que traes todavía. Pues es algo que nos ha caracterizado desde un principio que a mí me ha gustado siempre, digo, prepararme muy bien, llegar muy bien en condición en las peleas porque sabemos que teniendo aire, juegas tiras golpes hasta debajo de la lengua. Entonces, en este tipo de peleas, en este tipo ya de rivales, pues la fortaleza, la experiencia y la condición pues se suman y nos da más probabilidades de una victoria. Oye William, puede ser una pelea de tu parte, sí, de muchos golpes, pero también de mucha paciencia porque él va a correr, él no se va a parar. ¿Has pensado en eso? Que no te puedes desesperar, que tienes que ser paciente para que en algún momento llegue el golpe preciso en el momento oportuno. No, de hecho, sí, eso es algo que hemos ido ya perfeccionando, madurando porque, pues ahorita los rivales en turno, ya no es como a lo mejor antes de que tirábamos muchos golpes, los enredabas y ya no, ahorita ya tenemos rivales cazadores con experiencia, hay que irse a ver llevándolos round, son días round donde debemos ir ganando round, 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 el knockout o la terminación de la pelea puede llegar solo, pero ya tenemos esa mentalidad de no entregarlos porque, como lo mencionas, el Farmer es un rival donde va a estar a la espera de un error y no podemos convencer el error de la inexperiencia. El otro lado del planeta casi, casi de militos es para llegar. ¿Qué recibimiento te dieron? ¿Qué pensaste cuando llegaste y escuchaste el mariachi y el resumir? No, pues muy contento, muy emocionado, la verdad está. Mi papá es la primera vez que anda por estos rumos, por estas tierras y pues lo veo nada más como que no se la cree, pero pues gracias a Dios el trabajo que se ha venido haciendo durante años, pues se va viendo el resultado, se va viendo toda la cosecha, entonces a seguir trabajando para venir, a seguir viniendo para acá. Es una noche latina, ¿no? Así lo ha visto hoy la gente aquí en Arabia Saudita, pero boxísticamente es una noche mexicana, ¿no? México abre fronteras, el boxeador mexicano en Arabia Saudita, ¿qué tan importante es esto para el mercado mexicano, para el boxeador mexicano y para ti en lo particular que buscas ya pronto ser campeón del mundo, William? Bueno, pues ahorita creo que la gran oportunidad nos la está dando aquí en Arabia, en nuestra grandeza de Turquí, que nos está dando la oportunidad de estar en esta gran cartelera y pues ya depende de cada uno como mexicano, de nuestros compatriotas aprovechar esta oportunidad. En mi caso, pues, es llenar el loco, llenar las expectativas, verse bien, encostar y presionar para que nos sigan haciendo las puertas y seguir viniendo aquí a ver a los canillos. Como tú lo dices, el de Turquí ya hizo su labor, ya hizo una noche latina en el retorno del mundo y se preparó hasta una pirámide en México, ahora es tu labor, pues, a robarse la noche, aunque el rival es muy complicado. No, sabemos que ahorita estos niveles, todos los rivales son complicados, tenemos que seguir demostrando que estamos hechos a aprovechar esta oportunidad. Hemos trabajado muy duro para que estén en estos planos y, pues, hay que aprovecharla. Pues, suerte, William, que vengan los éxitos y que venga pronto el campeonato mundial que tanto, tanto has buscado. Sí, ya, pues, estamos ansiosos porque se nos da la oportunidad. Ahorita estamos concentrados en esta pelea porque sabemos y le damos el mérito a nuestro rival que tenemos un lugar fuerte, pero, pues, primeramente, Dios, no vamos a salir con la mano a nadie y a ver qué rote. Muy flexión. Gracias. Muy mejor. Suerte. Y aquí tuvimos en exclusiva a William, el Camarón Cepeda, con nuestros compañeros Marco Antonio Barrera y Lalo Camarena. Ahora me gustaría darle la bienvenida a mi querido Juan Manuel Márquez y Jorge, el travieso Arce. Compañeros, como vimos, nos estaba hablando el Camarón Cepeda un poco sobre Tevin Farmer, sus estrategias, pero quiero oír sus predicciones para este duelo, Juan Manuel. Beatriz, va a ser una pelea importante para el peleador mexicano. Yo creo que uno de los mejores en la división de peso ligero. El número uno nada más, el número uno en todos los organismos. Y creo que eso no había pasado en el boxeo, como bien lo comentan nuestros compañeros. En el boxeo nunca ha habido un número uno en los cuatro organismos. Y ahorita lo hay en serio. El Camarón Cepeda y creo que lo ha ganado con su trabajo, con su disciplina, con su empeño, la forma de prepararse, una gran condición física en cada una de sus peleas. Y creo que esa no va a ser la excepción. Y Tevin Farmer sabemos que es un peleador peligroso, un peleador que se mueve, peleador elusivo. Ahora el Camarón Cepeda tiene, como lo comentaba Lalo Camarena y Marco Antonio Barrera, no tiene que desesperarse, tiene que buscar la pelea, tiene que encerrarlo, encerrar en las salidas también y encerrarlo a intercambiar golpes. Y el factor importante para el peleador mexicano va a ser conectar golpes a las zonas blandas y que lo hace bien, lo hace bastante bien y creo que eso va a ser un factor que le puede dar el knockout. Hay que recordar que Tevin Farmer en sus 40 peleas ha perdido seis y lo ha noqueado dos veces. Y creo que es un peleador que se le puede hacer una buena pelea y creo que, ¿por qué no decirlo? Menarle la condición física y golpearle a las zonas blandas y poder terminar con él por la vía del knockout. Creo que el Camarón Cepeda está motivado, está bien preparado y es una gran oportunidad para él poder vencer a Tevin Farmer, mantenerse como número uno, pero también darle la confianza de pelear diferentes, de enfrentar a diferentes estilos de rivales. Y Tevin Farmer tiene un estilo diferente a los que ha enfrentado el Camarón Cepeda. Es más elusivo, tiene experiencia, tira muy buenas combinaciones cuando está en la zona corta y se mueve bastante rápido y creo que eso va a ser un factor que va a ser importante para el peleador mexicano, cerrarle la salida, tirar combinaciones y, ¿por qué no decirlo? Ir al cuerpo, como les digo, pero yo creo que esta pelea está en su momento. El Camarón Cepeda, el número uno en los cuatro organismos y creo que nadie lo va a frenar. Yo también, Beatriz, me siento muy orgulloso de ver todo lo que están logrando estos mexicanos. Estudio Ramírez, el Camarón Cepeda en Alga Saudita, están paralizando el mundo y son mexicanos. El Camarón Cepeda, de allá donde están, de San Mateo Atenco, donde está Eduardo Sánchez y el Sudo Ramírez de Mazatlán, Sinaloa, poniendo el nombre de México muy en alto. Yo estoy muy emocionado por esta función y estoy muy emocionado por mis compañeros, Lalo Camarón y Marcantano Barrera, que hicieron en la entrevista. Yo les deseo toda la suerte del mundo al Camarón Cepeda. Ojalá y como hoy lo comenta Juan, ojalá y esté enfocado, que salga a golpear al cuerpo. Está número uno en el mundo en todos los organismos. Está un pasito de pelear por el campeonato mundial, que es la pelea soñada. Todo boxeador, todo mundo soñamos con ser campeón del mundo. El Camarón Cepeda está a un pasito, con gran trabajo, con gran condición. Ojalá y lo logre, que salga bien enfocado, que ponga el nombre de México muy en alto, porque Camarón Cepeda creo que es el próximo campeón mundial y el próximo ídolo del boxeo mexicano, sin duda alguna. Cepeda es un boxeador mexicano que se encuentra ahora mismo en la cima de su división, en los cuatro principales organismos del boxeo. Así que esperamos que nos dé un muy buen espectáculo y que termine en victoria. Compañeros, muchísimas gracias por acompañarme a titulares. Y a ustedes recordarles que se descarguen la aplicación de Provox TV para que no se pierdan la última función que le trajemos el 7 de diciembre llena de acción. Así que ya saben, descarguen la aplicación y obviamente síganos en nuestra plataforma de YouTube Provox TV en español para que no se pierda lo mejor y lo último del mundo del boxeo. Soy Beatriz Calis para titulares de Provox TV. Provox TV, serie de contendientes. Sábado 7 de diciembre, Dylan Moran de la República de Irlanda se enfrentará a Tyron Maquina de Irlanda del Norte. Combate por el honor. Beso Welter, 10 rounds. Para los mejores programas de boxeo puedes bajar la aplicación de Provox TV. Escanea el código QR para bajar la aplicación o visita el App Store o Google Play. Recuerda, Provox TV, tu canal de boxeo. Provox TV, tu canal de boxeo.